¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon GO, el evento compensatorio del GoTour de Kanto. Ya sabemos la fecha, ya sabemos lo que vamos a tener, así que vamos a revisarlo rápidamente. ¿Vale? Pues muy bien, chamigos, este próximo 5 de marzo va a llegar la compensación del GoTour de Kanto con una misión temporal, ¿vale? Vamos a tener una misióncita ahí temporal que nos van a dar ciertas recompensas. ¿Cuáles van a ser esas recompensas? Ok, ahí va. Pero antes, chamigos, quiero decir una cosa. Esta compensación es sólo para las personas que compraron el ticket del GoTour, ¿vale? Porque yo sé que rápidamente gente dirá, ¿es para todos? ¿Para lo que compraron? No, nada más para los que compraron el ticket. Muy bien, pues esta investigación temporal, ¿qué es lo que nos va a dar de recompensa? 30 Ultra Volts, un Cebo, un Pococho, una Super Incubadora, un Huevo de la Suerte, 3 Vallas Piñas Plateadas, un Trozo de Estrella, una MT de Elite de Ataque Cargado y una MT de Elite de Ataque Rápido, una MT normal de Ataque Cargado y una MT normal de Ataque Rápido. Bueno, esas ya tenemos muchas, ¿no? Así que da igual. Y lo más importante, 100 caramelos de Mew, ¿vale? Así que esto es lo que vamos a poder conseguir en esta misión temporal. También va a haber una caja gratuita con tres pases de incursión remota. Esto es todo lo que va a haber a partir del 5 de Marzo que llega esta compensación a Pokémon GO. Comentarme, mis amigos, comentarme. ¿Se les hace bien? ¿Se les hace poco? Yo realmente me gusta, me gustan las recompensas, están bastante bien, ¿vale? Ya que todo esto fue por el error de que mucha gente obtuvo el ticket, la entrada del GO Tour, sin gastar ni un solo peso, ¿vale? Entonces, por eso nos están dando esta compensación. No es que el evento haya tenido errores o cosas así, sino que es por esto. Pero, realmente, chamigos, siento que sí van a dar una compensación que está bastante bien. La verdad, la verdad, para mí sí me gusta. Pero, a lo mejor agregarle ahí unas 2, 3 horas de spawn del evento. Creo que eso hubiese sido perfecto. Pero, bueno, no, o sea, tampoco es que haya fallado el evento. Así que, pues, lo aceptamos, lo aceptamos. Son buenas cosas que nos van a estar regalando en esa emisión temporal. Así que, muy bien, muy bien. Nada más una lástima, pues, de que no vaya a haber como unas 2, 3 horas como mínimo, ¿vale? Como la mayoría de nosotros pensamos de spawn o que fuese a haber incursiones, por ejemplo, de Mewtwo, incursiones de las aves, o sea, que regresaran por 2, 3 horas. No, nada más una emisión temporal con objetos que ya mencionamos. Así que, chamigos, pues, dejarme sus opiniones. Un videíto bastante, bastante rápido, informativo a lo que vamos. No nos enrollamos tanto. Y, pues, me gustaría saber sus opiniones. Dejarlas aquí abajo, en la cajita de comentarios. Si les ha gustado esta noticia, esta noticia súper rápida, dejarse un buen like que yo lo vea. Suscribirnos si no están suscritos. Y, pues, como les digo siempre, captúrenlos a todos. Adiós, un fuerte abrazo, un beso, los quiero. ¿Dónde se apaga esto? Ok, aquí.